Hola amigos, hola amigos, buen viernes para todos. Nos vinimos al Hipódromo de Maronias porque este domingo 24 de octubre se correrá el Long Jeans Gran Premio Latinoamericano. Y es por eso que estamos con Ramón Rionda, integrante del Consejo Directivo de OSAP por Maronias, y con Rita Roca, Jefe de Desarrollo del Servicio Veterinario de HRU. Ramón, ¿qué importancia tiene el Gran Premio Latinoamericano a nivel mundial? Mira, es muy importante, es una carrera de... Bueno, antes que nada, buenos días para todos. Es una carrera muy importante porque, en definitiva, se pueden ver todos los participantes de grado 1 de los principales países que conforman los SAF. Y la verdad que es un esfuerzo muy grande. En Latinoamérica, el mover los caballos tiene un alto costo de flete, y eso se ha logrado siempre con la colaboración de Long Jeans, particularmente como patrocinador de OSAP y de muchos otros aspectos. Así que a nivel de rating de la región y como espectáculo, es algo maravilloso. ¿Y de dónde son los caballos que vienen a compartir? Mira, particularmente vienen de los integrantes de los SAF, a excepción de Panamá y México, que no vienen. Vienen de Chile, de Brasil, de Perú, de Argentina, y obviamente de Uruguay como locales. ¿La última edición también había sido en Uruguay en el 2018? Exactamente. Así que buenísimo que tengamos una segunda oportunidad acá. Sí, sí, la verdad que es un placer. Y por otro lado, Rita, ¿qué tipo de cuidados tienen con los animales para asegurar el bienestar? Bueno, nosotros, los veterinarios, es nuestra prioridad. Nuestras estrellas son los caballos. Y desde el minuto uno de que pisan la pista, tenemos como dos sectores. Es el día de entrenamiento, que los veterinarios están 24 horas acá, ya sea el veterinario particular o el veterinario oficial que cuida de ellos. Y el día de la carrera se desarrolla un proceso que el servicio veterinario oficial lo trabaja todos los días, no solo para el latino, basado principalmente en normas ISO, en las cuales nuestros procesos se aplican desde el que caballo llega, para identificación, revisación de su condición clínica, asegurarnos de que el ejemplar que se pone en la pista esté en condiciones. No nos olvidemos que son caballos, pero son deportistas, son atletas. ¿Y cómo son estos últimos días previos a la competencia? Y bueno, siempre hay nerviosismo. Los caballos están, la verdad que están divinos, tranquilos, se han adaptado perfectamente, han tenido buenos viajes, porque a veces los viajes los sienten. Bueno, por suerte ha sido toda la organización, han tenido vuelos cortos y han llegado muy buenas condiciones. ¿Cuántos caballos competirán? Están en 11 caballos. Buenísimo. Y ahora ya estaban terminando las prácticas. Me comentaban que arrancaban a las 5 y media de la mañana. Sí, acá 5 y media ya están prontos, porque ellos entrenan primero y luego entrenan el resto de los caballos. Sanitariamente es muy importante. Bueno, hemos aprendido que a nivel humano, la sanidad con todos estos problemas es muy importante y en los caballos también. Entonces cuidamos y preservamos lo que es ese valor de estatus sanitario. Buenísimo. Me imagino la felicidad de que Maronia sea por cuarta vez la sede de esta competencia latinoamericana, el gran premio latinoamericano Long Jeans. Así que, bueno, quedamos muy expectantes para lo que pasará este domingo. Bueno, excelente. Están todos bienvenidos al hipódromo y un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el lunes. Nos vamos a la tanda. Les mando un beso enorme. Gracias, Cami. Beso grande, buen fin de... Qué divina fiesta en el Hipódromo de Maronias y además a nivel internacional. Qué orgullo. Tremendo. Divino. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Ya no sé si se vaya.